Bailar esta canción, Master subele el volumen, que esto ya comenzó Te invito a una lumba buena como se merece Te presento el baile que trae Kenny William llamado El Cheque Esta noche la voy a coger bien larga, bailando El Cheque, Cheque Esta fiesta no para, esta noche la voy a coger bien larga Bailando El Cheque, Cheque, esta fiesta no para Y baila la música buena, que no te detena Porque ahora suena el Cheque, 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 Cheque Dile que la vida es una, nos vamos a la luna Seguir bailando El Cheque, Cheque, Cheque Esta noche la voy a coger bien larga, bailando El Cheque, Cheque Esta fiesta no para, esta noche la voy a coger bien larga Bailando El Cheque, Cheque, esta fiesta no para De aquí pa' allá, de allá pa' acá, una vueltica y una pesada De aquí pa' allá, de allá pa' acá, Cheque, 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 Cheque y aquí va allá y allá va acá una bautica y vuelve a besar y aquí va allá y allá va acá Chiqui 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 ch Y no, y no pararé, a casa no llegaré, hoy no vamos a amanecer Y no, y no pararé, a casa no llegaré, hoy no vamos a amanecer Esta noche la voy a coger bien larga, bailando el cheque cheque, esta fiesta no pagará Esta noche la voy a coger bien larga, bailando el cheque cheque, esta fiesta no pagará De aquí para allá, de allá para acá, una vueltica y vuelve a empezar De aquí para allá, de allá para acá, cheque 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 De aquí para allá, de allá para acá, una vueltica y vuelve a empezar De aquí para allá, de allá para acá, cheque 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 cheque